No solamente hemos sido los únicos, sino un montón de gente ha sido perjudicado, pero bueno, hay que tratar de respetar lo que decreta, así que vamos a acompañar con todo esto. ¿Han tenido algunas reuniones, digamos así, con gente de la zona sur o de la zona centro donde participan activamente con el cartín? Mira, se había realizado la primera fecha en Covita y después, bueno, surgió esto de la cuarentena, la pandemia. Sí, habíamos estado charlando con los chicos de la Bulache y los del automoto. Habíamos estado charlando ya por intermedio de todo y de intermedio de la federación para tratar de hacer una fecha en Toquita y unirnos al zona sur, como ya habíamos hablado. La verdad es que estaba bastante encaminado, pero bueno, después nos surgió todo esto. En este tiempo realmente no hemos charlado nada, no tenemos idea de cuándo se puede renovar todo esto, pero calculo que ni bien se pueda al menos organizar alguna prueba o algo, iremos a estar en contacto. Claro, la verdad es que como decíamos al comienzo de la nota, todo ha sido parado, frenado y bueno, y por ende el cartín que también aglomera a muchísima gente y además muchos pilotos, ¿no? No, ni hablar que se acumula mucha gente, hay que ver como el protocolo que irán a determinar esta gente de la federación, con la asociación de volantes, hay mucha gente que está trabajando en esto para que vuelva el cartín y que vuelva los deportes principalmente. Yo creo que el automovilismo es uno de los deportes que más gente lleva y bueno, hay que ver cómo se puede renovar todo esto y tratar de la mejor manera y hay que esperar a ver a las autoridades que determinan y cuándo se pueda. Mientras tanto hay que tratar de, te vuelvo a repetir, tratar de acompañar con los decretos que hay y con lo que exigen las federaciones, los municipios, el gobierno nacional y todo esto. En tu caso personal, bueno, una de las primeras notas que hemos hecho en comienzo de año, antes de que ocurriera todo esto, estaban participando activamente en lo que tiene que ver con la zona centro, la pista de asfalto en Río Cuarto, también tu caso en Villa Mercedes y por ende la zona sur. Sí, la verdad que el principio de año había sido, el año pasado ya habíamos terminado con muy buenas perspectivas y bueno, habíamos encarado un proyecto muy lindo entre todos, se había armado un equipo muy competitivo para ir a ambos lados, tanto a la provincia de San Luis y participar en todo Córdoba como lo hacemos todos los años. Si bien fuimos protagonistas en la primera fecha del provincial, bueno, después pasó todo esto, pero bueno, la verdad que teníamos un proyecto muy lindo y que no nos quita ilusión de que se levante todo esto y que podamos seguir con este proyecto y si no, iremos a trabajar para encarar de la mejor manera el año que viene. Exactamente. Mario, por último, todo este parate ha hecho de que de alguna manera lo que tenga que ver con los fierros, así, la parte mecánica ha sufrido aumentos, repuesto, por ejemplo. Mira, en lo personal, la verdad es que gracias a Dios siempre he tenido trabajo, el trabajo nunca me faltó. Bueno, si bien uno vive por ahí mucho de la competición, pero bueno, uno está preparado, tengo un par de herramientas en el taller que no solamente me dedico a la competición, sino también que presto servicio en la parte mecánica de lo que es micromotores, lo que es motocicletas, y la verdad es que sí, en tema de repuesto hubo un parate medianamente al principio, hoy por hoy se está queriendo recomponer todo, no está todo 100%, pero bueno, se llega demasiado, se cuesta conseguir un poquito, pero bueno, gracias a Dios tengo proveedores que a la larga la corta estimulación llegan de una u otra manera, pero bueno, te vuelvo a decir, medianamente la vamos pasando, no como uno quiere, pero bueno, poco o mucho o algo siempre estamos haciendo. Mario, como siempre, muchísimas gracias por el contacto y seguramente volveremos una vez que, si esto compone entre lo que tiene que ver con el año en curso, el 2020, bueno, para seguir de cerca todo lo que tenga que ver con la parte competitiva del karting, que aglomera, como decía, muchísima gente. Gracias, Mario. No, gracias a vos, Rocky, bueno, me agradezco a vos principalmente por siempre preocuparte por todos nosotros, ojalá, ojalá vuelva todo esto pronto, el deporte, principalmente que vuelva toda la gente a trabajar y que se reactive un poco la economía, y bueno, cuidémonos para tener, estemos bien de salud todos.